con el señor Ángel Arce, administrador justamente de dicha empresa. Señora Arce, buenas noches, Marcona lo escucha a través de Cadena Sur Noticias. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, señor Ángel, a esta hora de la noche, ¿qué nos puede usted manifestar con respecto ya a las informaciones que se están viendo a través de las páginas del Internet, de los diversos medios de comunicación, donde incluso se señala que habría la posibilidad de cancelar la ruta a la empresa Flores Hermanos? ¿Qué nos puede usted decir a esta hora de la noche? Mire, nosotros ya hemos despejado con la información que nos ha pedido las otras en la mañana. Han estado acá los señores de Vida Moscoso, con el señor de Vida Barrera y la Siena. Nos ha pedido información, simplemente hemos sucedido con salas, ¿no?, los requerimientos que están solicitando. Esto normalmente, no solamente a nosotros nos sucede, también tenemos otras empresas, inclusive, estamos diciendo que el ranking del año pasado nuestra empresa solamente tuvo tres asaltos, en caso de que se han tenido de diez asaltos, ¿no? Nosotros estamos tratando de que nuestras medidas de seguridad sean más efectivas, ¿no? Lamentablemente es que simplemente sucede, ¿no? Pero ya nosotros hemos, justamente, en la mañana hemos estado conversando con los pasajeros, hemos ya arreglado con ellos, el vino mal que no ha habido daños personales, solamente algunos de estas competencias que han sido traídas, pues nada más, ¿no? Bien. Señor Arce, nos gustaría saber de qué manera ustedes han podido llegar a un acuerdo satisfactorio, tanto para los pasajeros como para la empresa. ¿Cuál es el acuerdo a que han llegado? Ah, es variado, totalmente, es variado. Conversábamos con ellos, nos indicaban exactamente que hay unos casos de NIs, papeles, unos casos de celular, son unas, este, transacciones estacionales por cada uno, ¿no? Vamos a ver, con fina en diferentes cantidades, ¿no? Más o menos un monto aproximado, un monto promedio de lo que se han llevado los asaltantes, de los pasajeros. Tenemos de 150 dólares aproximadamente. ¿Cuánto, cuánto? Con el pasaje que se ha dado de retorno, ¿no? A ver, me repite, por favor, señor Arce. Entre 150, 200, incluyendo el pasaje que se ha dado libre, ¿no? De retorno. ¿Eso es lo que ha perdido cada pasajero, me dicen, en el asalto? Eso es más o menos, como le digo, un promedio, unos más, otros menos, depende de cada caso, ¿no? Bien. Exactamente, ¿cuántos pasajeros salieron de Marcona con dirección a Lima? No, de Marcona salieron nueve de ellos, pues, estuvieron en Ásca, ¿no? Como es la ruta de Marcona de Ica, ¿no? Y después de Ica, ¿no? Bien, señor Arce, ¿y cuál, según, me imagino que ustedes también como empresa estarán haciendo sus averiguaciones, e incluso ya los mismos choferes le han podido decir los hechos, ¿cómo se produce el asalto? ¿En dónde subieron los asaltantes? ¿Exactamente a qué altura fue...? Aparentemente, con la información que teníamos, un pasajero parece que estuviera en Ásca, uno de los delincuentes, ¿no? Ya. Y ahí, los pasajeros que ya han pasado a nuestra altura, desde antes de San Clemente, paró y cañonó hasta el lodo, y le ha distribuido más, como cuatro o cinco más delincuentes, ¿no? Bien, lo que hemos visto nosotros también en horas de la mañana, era de que, bueno, la empresa en un primer momento les dio 20 soles a cada uno de los pasajeros, cosa que fue rechazado por la mayoría de ellos, a quienes hemos visto en la televisión declarando para los medios de comunicación, obviamente. ¿Esto por qué se tomó esta decisión de solamente darles 20 soles...? Lo que pasa es que los pasajeros obviamente vienen a hacer algún trámite, o van al hospital o un trámite personal, ¿no? Entonces, solamente es perfecto de aliviar el momento de su movilidad y de ahí ya les dijeron que la persona es para poder conversar ya exactamente para ver ya el detalle de su problema que tenía, ¿no? Algo que también mortificó mucho a los pasajeros fue de que las puertas estuvieron cerradas en todo momento y parece que ante la presión ya de los medios de prensa que estuvieron allí presentes, recién se habilitó y esto lógicamente mortificó a los pasajeros. No, lo que pasa es que ese terminal ya era de las 7 de la mañana. Ya, o sea, se estaba esperando que a esa hora recién... ...que estaban trabajando, ¿no? También estaban los porteros, nada más, ¿no? Bien, eso es normal, o sea, cuando uno llega a Lima espera hasta las 7 de la mañana. Normal, después ya salieron, estaban, inclusive cerró la puerta y ni siquiera salieron los pasajeros porque estaban esperando ya en algunos casos hablar con cada uno, ¿no? Ok, bueno, usted se imaginará de que Marcona es un distrito pequeño y lógicamente este tipo de hechos también crea a veces también temor, crea un poco de desconfianza. ¿Qué le puede transmitir usted a los usuarios que usan este servicio? Estamos ya tomando mucho más medidas de seguridad para poder darle más tranquilidad al pasajero, ¿no? Ya estamos presentando directivas para que ya la de la ECA tanto lo que está de Marcona como la de Nacea, EICA ya sea más, este... una revisión más desauta, ¿no? para los pasajeros. Así es, señor Arce. Importante también conocer si es que ya los asaltantes han podido ser identificados. La policía está en investigación. Bien, bueno, yo también desde aquí transmito mi preocupación porque una cosa es de que cuando nosotros abordamos el ómnibus aquí en Marcona, por decir un ejemplo, nos filman, hay una serie media de seguridad, pero eso de nada vale cuando en la ruta ya los conductores le dan la facilidad para que cualquier pasajero pueda subir en lo que encuentren ahí dentro de la ruta, ¿no? Y esto lógicamente pone en riesgo a los demás pasajeros. Claro, entendemos totalmente esa preocupación, ¿no? Pero como les digo, ya estamos corregiendo estas medidas y esperemos en los próximos días ya tener, este... ojalá, ¿no? Que ya las, este... hay 500 pasajeros, ¿no? Así es, muy bien. Y la última inquietud, bueno, la superintendente de Transporte Terrestre, la señora Elvira Moscoso ha declarado el día de hoy y esta información la tenemos recién desde el Internet, de que si es que según las investigaciones que ellas realicen y si determinan estas investigaciones de que el ómnibus ha parado en puntos no autorizados o se ha desviado de su ruta, lógicamente va a haber una sanción muy fuerte. Es más, se podría hablar de la cancelación de la ruta, la suspensión de ella. ¿Qué nos puede decir usted al respecto, señor Arce? Muy bien, como dice aquí, es como la saco de la vida, le hemos hablado de la información del caso, el bus, como le dije, ha parado en Asca, o sea, en Asca, en Ica, la salida de Ica, ¿no? Y ahí, no ha parado hasta, bueno, donde la había, aparentemente, los delincuentes le dijeron de parar, ¿no? Perfectamente. Muy bien, el señor Ángel Arce, administrador de la empresa de transporte Flores Hermanos, habló con Cadena Sur Noticias.